Solo, sin tu cariño Por ti, mi bien No he podido olvidarte Desde la noche, desde la noche En que te perdí Sombras de duda y celos Solo me envuelven pensando en ti Llega que yo te busqué Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes Y aquel ayer Mientras yo estoy dormido Sueño que vamos Los dos muy juntos A un cielo azul Pero cuando despierto El cielo es rojo Me faltas tú Aunque yo sea culpable De aquella triste Y aquella triste Separación Vuelve Por Dios Tus ojos Vuelve a quererme Vuelve mi amor Deja que yo te busqué Y si te encuentro Y si te encuentro Y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Oye bien mi amor Ven ante a mi De nuevo otra vez Olvida lo pasado Ya no te acuerdes De aquel ayer Ya lo pasado Te necesito mujer Nena Y Mientras No he podido Olvidarte Esta vida sin ti Ay de nada vale No he podido Olvidarte Por más que yo lo intento Ay de mi mente no puedo No puedo sacarte Jamás Jamás ¡Nena!